Su Alteza. ¡Qué sorpresa! Yo quiero escribir sobre la causa de Morales. ¿Y qué sabes de escribir novelas, vos? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? ¡Habrá a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Me declaro deiedad para это. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video